Dejando tristeza Dejando un silencio Dejando recuerdos De buenos momentos Dejando una madre Que ahora Le pide al cielo Porque él era bueno Dejando amigos Por todas partes Porque en algún día Él quiso ayudarles Dejando un hermano Que tan solo desea verlo Porque no puede creer Lo que han hecho Sus alas al cielo Como un torrio Que el odio es cierto Y no puede entender Porque la vida Si no lo puedo Muchos quisieramos Que esta historia Fuera una mentira Fuera una broma Que aquí estuviera Aquel Que nos daba fuerzas En cada problema Podría curar Que en esta vida No existe una cura Tu medicina Que pueda sanar Dejando una madre Dejando una madre Sus heridas Sin pensar Sin pensar Lo que le podría pasar No ha dejado De llorar Porque le han dado Parte de su vida Que incrustar es la vida Qué fuera Un saludo Divina